¿Qué es lo que pasa? ¿No puedo decir que te he visto antes? ¿Tengo que decirte que eres un peor, Capitán? Si estás aquí para mejorar, tienes que esperar o tienes un lugar de problemas con nuestro servicio de entrega ¿Tienes que decirte que eres un peor, Capitán? No, por donde entré en un principio no tenía que entrar No, tenía que haber entrado por aquí Pero bueno, ahora hay un guardia muerto Un guardia muerto que está al lado de la enfermería Y que se ve desde aquí ¿Tienes que fumar en malo? Hola ¿Tienes que fumar en malo? ¿Tienes que fumar en malo? Si te dejaste de hablar con Jesse en el primer lugar Déjame dar una cosa direta Jesse y yo no somos amigos Solo le doy a ella, ¿vale? Como para el resto, estoy intentando entenderlo Lo que sé es que ha estado aquí mucho tiempo Y aparentemente no recibe visitantes Seré mi invitado Si sabes algo que no sé sobre lidiar con la burocracia hospital Seré impresionado ¿Algo que puedo ayudarte? ¿Estás con ella? ¡Joder! ¡Qué voz! Si solo mis otros pacientes tuvieron tantas inquiércidas después de ellos Te diré lo que he dicho a los otros Los registros dicen que ms. Doyle se miró y pidió que no me admitiera visitantes Los solicitos de nuestros pacientes son muy famosos Así que no, no lo puedes ver Ella no es mi paciente No es mi paciente Estoy seguro de que nadie en mi trabajo Puede falsificar los pacientes Si eso es lo que estás diciendo Cuidado ¡A la pera! ¡Arabando! ¡No! ¡ vinó!!! Esta toda la's La rueda ¡Panaro! El ¡Vamos a la última rata en el tiempo roto! ¡Vadme en paz! Estos caballeros, ¿sabes que la recuperación de la recuperación de la recuperación requiere de no ser disturbado, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Todo está bien, todos estamos bien aquí. No hay necesidad de estar preocupando con mi cabeza. Estoy terrible, terrible, enferma, es todo. Tengo una copa que no se quita y se siente todo en mi cuerpo. Es muy, muy letalmente contagioso. Pero estaré bien, así que me quedo sola. Debería haber sabido que le enviara a una bruja después de mí. Si no me molesté el día de hoy, he salvado a su espalda. Inadvertidamente, he enfrentado a un hombro de sangre en el proceso. Ok, ok. Podemos discutir esto como la gente que somos. Parece que tengo que hacer algo antes de que Ellie empiega mi negocio a alguien con un ojo y una intención de escuchar. La verdad es que no estoy enferma. Pero si repetimos lo que estoy diciendo a alguien, lo haré, lo haré con mi respiración. Usted no está con el equipo, ¿no? ¿Ves? Vean, a ellos, mucho. Debería haber perdido una pagación o dos. Y la otra noche, esperaba que alguien me llevó a mi casa. Así que, aquí estoy pendiente. No estoy aquí para estar bajo. ¿Qué haces para meterte en problemas? No estoy seguro. 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 vayas refierta a ti a nadie por mi. Le daría alguna de lo que te ha elegido. ¿Qué? No, no lo he hecho. No puedo hacer nada. Soy un ordenador de la ley en este barrio, lo juro. ¿Crees? No, reconozco a un contrarretero cuando veo uno, gracias. En mi línea de trabajo, esa es una habilidad que desarrollas durante la semana 1. Supongo que quieras respirar. Bien, también voy a cerrar esta parte. Si significa que me ayudas. Soy un perro. Especializo en particularmente altamente y históricamente valiosos. Tres semanas atrás, encontré rumores de que el diámetro de la sangre, último tomado por una heiress en la esperanza, había surgido por la primera vez en 70 años. Si tuviera, ¿crees que estaría escondiendo en la medbay? Ah. Ah. Sin embargo, no lo he conseguido con mi vida y ni un plan de recuperar el depósito de Udam. Gracias por ayudarme con la mesa. Eres un verdadero amigo. O, supongo que debería decir, Ellie es uno, ¿eh? Hace dos. Hace dos. ... ... La persuasión la quiero al cien, tío. ¿Alguien de duda con la Junta? No sé, ya. Yo me encargo. Buena suerte. La board se ha hecho un oficio en la promenad justo antes de la ingeniería. No te pierdas. No te pierdas. Advertisemento para las siguientes. Bien, chup. Vuelve a Byzantium, chistes de oro. Sí, nadie quiere ti en el Gran Breaker. Estas paredes son propiedades. Disparse ahora, o te detenaré por el desesperación. Oh, realmente escuro. ¿Vas a realmente nos arrastar en nuestra estación? Sí, esto es el barco de Junling. No viste aquí. ¡Vámonos! Yo necesito mis por las autoridades de la ley de uso exceso de fuerza. Los Mardettes podrían espaciar a ti para intentar, ¡Ey... ¡Ey pereza de O2, Scrubbers! Sí, O2, Scrubbers! ¡Vamos de aquí antes de decirle a tu capitán qué has estado llegando a la hora. Ah, lo que sea. Por favor, tenemos una casita en la Lost Hope de nuevo. ¿Eso es realmente lo que quieres hacer con tu vida, Marcy? Guardar las camiones de esa camión de caballero que hacía en la de Bedford? ¡Hay que romper de esta detalla! ¡Hola! Ah, sí. Realer me messagó que te entiendes. Debería ser el Capitán del Unreliable. Una aeropuente que se llamaba a un Alex Hawthorne. Y no eres él. ¿Ha sucedido algo a mi favorito freelancer preferido? ¡Devuélveme mi nave! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Mi querido amigo! ¡¿Qué demonios es esto?! ¿En cuantos sueños de mis sueños me he traído? ¡Oh, Alex! ¡Tenían tantos argumentos que necesitábamos tener! ¡Él era mi querido amigo! ¡Mi único amigo! ¡Tienes su navegador, debes saber! ¡Esta foto de nosotros en la promenad! ¡Yo besándolo! ¡Él brindando! ¡Tengo una copia detrás de mi cama! ¿Eso? ¡Ah! ¡Eso es justo como él! ¡Tienes un hombre sentimental! ¡Dime! ¿Cómo murió? ¡No! ¡Oh! ¡Qué peligroso! ¡Eso siempre fue el mayor miedo a Alex, sabes! ¡No! 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 Muy probablemente estaba hiper enamorado de Alex, y Alex se estaba aprovechando de la situación puesto que este tiene un cargo muy importante. De nuevo, lo siento mucho. Podemos volver al tema que nos ha ocupado. ¡ Wir, y... Wir, y... Ir a lugares importantes, ahora soy seguro. Biosentos, emocionantes y imageOS. Ahí, ya he remoido la jala de tu navegador. Que truco, the inconvenience... Pero antes de ir, Alex prometió decirme la locación de Phineas Wells. Estoy seguro de que has visto sus posteriores en toda la colonia. ¿Te ha dicho Alex dónde puede ser Wells? ¿Alguien de todo? ¿No has leído los posteriores? No. ¡Es un terrorista! ¡No! ¿En serio? Es realmente en el mejor interés de la colonia que lo deshacemos antes de que haga más problemas. Eso es... Bueno... Eso es... Esa es una terrible noticia. ¡Law! ¿Qué voy a hacer ahora? El board tendrá mi cabeza. Oh, me lo siento. Esto es terriblemente no profesional de mí. ¿Hay algo que te ayudara? ¿Qué es eso de que la Junta pediera a tu cabeza? Es un negocio personal, por supuesto. Miserablemente... Terriblemente personal. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Información sobre los costos de Phineas Wells iría un largo camino. Es... Bueno... Es mi ropa blanco, creo que... Bueno, no puedo decirte Vale, vale vas más viva que muerta. Sométela a un contrato de servidumbre. Eso no es irreducible. ¿Qué garantía tengo que acceder a los términos que negociaste? Yo creo que no tiene el lector. Me concuerdo. Es refrescante lidiar con alguien práctico por un cambio. Recuerdo a mi agente de colección. Puedes a la doyla de reportar a mí pronto para su primera asignación. Ahora, ¿hay algo más que necesitas, o puedo volver a mi trabajo? Ser mi invitado. Soy el representante certificado de los intereses de la board aquí en el Gran Breaker. Tengo sus ojos, oídos y pequeñas manos. Tengo un poco de lluvia. Oh, buena ley. ¿Quién quiere ir a ese piso tóxico? No, emphatically no. Inequivocally no, immutably no. No habría bastado. Lo mejor para ser claro, creo. No hay mucho calor aquí. Oh... Loja, pero es miserable. Mis brazos son limpios. ¿Cómo puedo esperar a trabajar en estas condiciones? El Presidente Tennyson supongo que está buscando en las causas, pero no he visto ni acción de ella. Deplorable conducta. Mis superiores estarán escuchando sobre eso. Puedes ser seguros de eso. ¿Por qué hay guardias armadas aquí? ¿Por qué hay guardias armadas aquí? Oh... ¿Has notado a mis amigos? ¡Mierda! ¿No hay armas muy grandes? Tremendamente imprescindibles. Tengo que guardarme a alguien y robarlas. Tengo que guardar la paz. Tengo que guardar. Tengo que guardarme de la paz, por supuesto. Alguien debe estar por razón y orden, y el board es mejor equipado para hacerlo. Vale. ¡Alguien tiene la puerta de la abuela! Consumable Protein Dispensario. Esta unidad dispensa proteínas para tu ingestión. No eres más que una máquina expendedora venida más. Esta unidad está programada para simular shock en estas asociaciones. Simulación de shock no funcional. Un ticket trouble ha sido registrado. Simulación de shock restaurada. Iniciando shock subroutina. ¿Cómo? Dere. You. Complear shock subroutina. Estimado nivel del cliente. Increase de 35%. Resumiendo Protein Dispensario Protocol. This unit dispensa proteínas para tu ingestión. Ok.